Buenos días chicos y chicas, sigamos en Ape Escape 2, limpiando zonas y haremos la base lunar, venga, a la ciudad. Aquí quedan 4 por atrapa. 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 Si, nos lo dejamos aquí, ¿os recordáis? En el ascensor hay uno. Aquí quedan 4 por atrapa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ranch snow! ¡ wijos! Seguí por ahí. Seguí por allí. No está metido este. Ah, vale, a este le dejamos a postre también. Es de los Bananas. Ah, sí, lo de los piranhas. Lo de los más para mí es solo el Bananas. No se impulsa. Es ataca. No, no, no. Venga. No, para atrás no. Manejar esto cuesta bastante. Sí. Pero le creo que hay el ritmo. No, no. ¡Vamos! 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 El banana ¡Vamos! 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 ¡Genaz! ¡Exploma! ¡Save! Por aquí hay uno. ¿Está arriba? A ver con Adriano. ¿Está bien? 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 Hay que meter un coche Ah, llevé más cosas Pero es que está aquí Atrapado Ahora falta ir al fondo Aquí queda solo uno Aquí está Aquí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya hemos hecho toda la limpieza y ya podemos ir a la base de luna. ¡Vamos a luna! ¡Vamos a luna! ¡Vamos a luna! Spencer, pelea con el Ok, creo que primero hay que llegar a el, osea es como la otra Monos? Si, monos hay mucho, bueno Lava celular Si, ya lo hice Ay, atrapado ¿Qué es esto? Oh boy Oh, pero estoy defendiendo a los monos Ah, atrapado Ah, atrapado No estas a la mena No? No Ah, atrapado Ah, atrapado Y la nave Atrapado uno No ha dado tiempo Golpeado Otra nave No joda Se da calor Una nave para coger Atrapado Acabo Continuando Tiene una pistola mejorada Tiene una pistola mejorada Tiene una pistola mejorada Con el culo al aire Acabo de sin seriado Ya puedo correr Ya acabo Si no, estáis volando ahí arriba. El Tardín, cabrón, no es así. El lanzallama. ¿Me vienes? No, no. Los martillos. ¡Pum! Ya que hay que caer en una. No, no, no. Si quieren una plataforma. Bien. Ahí está el otro. Y aquí. Otro apagas. Hola. Ah. Vale, está la buena. Otro. Ahí es un trajo. Atropón. Lo he Sino. Ah. Esto lo hace. Vamos a ver si se hace lo que va a hacer. No hay que hacer. Seguir. Esco. Esco. Quiero saber qué. No hay que hacer. Están dependiendo bien. Qué caro grande. Tengo que tener cuidado. Qué caro rompe. Qué caro malo. Espera, ¿aquí la pelea? No. Mono. Por favor. Ah. Mucho baño. Qué caro. Ah, yo la veo que un mundo no está. No. Ah, loco, ¿no? Ah, loco. Oh. Ah, loco. Ah, loco. No. Ah, loco. Ah, no. Ah, me loco. Ah, loco. Ah, me loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vamos a correr rápido plataformas que salen y entran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz go! ¡Altrapado! ¡Obi! 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 ¡Hera de vuelta! ¡Ah! A ver, ha pegado bien. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Los del fuego y todo esto. Mira los del fuego. El mono está con esto. Venga para adentro. ¿Padrón? Ah, mira, no me falta. ¡Ah! ¡Gracias! Creo que lanzan misiles, el cabrón. Por eso mismo. Ya me ha cansado. Atrápalo. Se los mató el otro. ¡Venga! 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 Con el lado de mí. ¡Venga! 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 Tiene aquí montada la frente. ¡Suscríbete! 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 Voy a pegar otro mono ¡Suscríbete! 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 Con esta arriba ¡Calla! Vale, un bigote Un buen otro Esto tiene cañón Un golpe 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 Atrapado Fuera, burrito ¿Ya estamos llegando? Creo que es allí La emplema La emplema La emplema La emplema La emplema Gracias ¡Gracias! ¡Otra! ¡Cabrón, en alto misiles! ¡Te hago un hilo al pueblo! ¡Atrabalo! 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 ¡Nos vemos! ¡Ala, hasta los dos! ¡Esta trillion! ¡Claro, ya te hagan un hilo! ¡Zvia! ¡Suscríbete al querido! ¡Suscríbete al que le había hecho! ¡Suscríbete al que el agente se encontró! ¡Hasta vez, no pierde! Esa es la roca. al coche que vale por ahí de cuadro en cuadro ahora ahora para alemán y y y Si no las corrientes eléctricas no funcionan. Oh, se fusionan. O sea que no son fiable. Bajan y suban. Y como tampoco se distinguen. Muy bien cuando están arriba y abajo. Apagado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma. Nos apartamos un poco. A ver qué haces. Va a golpear otra vez. Me agarró. No está activado. Le quitamos esto. No se ha activado. Nada de tiempo. Agarró. Me ataque. No se ha activado. Toma golpear. No se ha activado. Chiles. Vamos a la funda. Vamos a la funda. Vamos a la funda. Vamos a la funda. Toma golpear. Si que tiene vida. A cortar la carrera. Oh. No. Me agarró. Nada me va a dar por el municilio, es que no hay para donde moverse. Va a destruir a todo. No, tío, porque sale la pieza. Wow, me mata. Todo el blaster no se meña. Solo tiene una, un modo de agarre. Me agarro. Adiós. No, aquí el poche no da nada. Ah, sí, mira, sí, da una. ¡Gracias! Cada una, una más. Toma ya. Derrotado. Se acabó la locura. Lo que hice mal? Ey, Spectre! Spectre, parla! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Bee-boo-boo! ¡Ah! ¡Spectre! ¡Heh, heh! ¡You made it further than I expected! ¡Not too shabby for a mere human! ¡Not bad yourself for a monkey! ¡Heh, you're a tough little fella! ¡I respect that! Pero este es el final de la línea para ti. El trigo para el lethargy laser está justo atrás de mí. Una vez que me pongo este puro, será el juego para ti, humanos. ¿Qué? ¡Vale, ahora! ¿Verdad que no puedes negar la oportunidad de ser regalada por los seres supremos? No entiendes. No sabrás nada de nosotros. ¿Qué? Los humanos nunca paren de tratados. Eso nos da un futuro. Nunca nos vamos a dar la igualdad de ti. Give up now. You don't stand a chance. Oh? Spectre! ¡Cállamos! Adiós! ¡Vamos, Pippo Chi! ¡Pippo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ata f ya ya esta n tada la primer batalla,ождada la segunda cuando consigue los teó Shapingos hubiese un resultado Vero, vero, vero. Vamos a continuar, ¿no? Continuar. Vero, Spectre, conseguiu encontrar un punto frágil y escapar de mi nariz. Probablemente tenía algún plan de malo para los restos de los monstruos. Alguien llamó mi nombre. ¡Spectre! Vengan, ¿no crees que me dejó mi alma capturada? ¿Hicaru? ¡Hicaru! Me has realmente embarazado. Y por eso, me aseguro que te pagas. ¡Adiós! ¡Hicaru! ¡Hicaru! ¡Hay aún algunos monstruos que atrae la mierda! ¡Tienes que atraer a cada uno de ellos! ¡Si no atraerlos rápidamente, todos nuestros esfuerzos serán en vain! ¡Hicaru! ¡Esto es el último estrés! ¡Ok! ¡Hicaru! ¡Hicaru! He asignado el escabe al Mar. ¡Mira un buen día alrededor de los niveles para encontrar un secreto... ¡No es buen uso de lo de ellos! ¡Hicaru! A eso es la... La descubrí vale... Bueno chicos, si os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!